Más tranquilo, pero con más ganas que nunca, porque después de que bajó un poquito la espuma y vimos cómo nos fue en las elecciones del domingo y viendo anoche, sacando los números de cuántas personas entran al comité de nuestra parte, ya lo sabemos, si te lo decimos. No, 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 es que me interesa, primero vamos a arrancar con los números, si me podés decir los números exactos, en porcentaje, aunque sea. Dicen que estábamos hablando que no te dieron una explicación muy clara al día del escrutinio de... No, porque estaba la ley, el doblan, el no dobla, que dobla, que sube, que baja, bueno. Y te dijeron que solamente era una cuestión de porcentaje, pero no fueron muy claros. Bueno, ayer Pancho nos mandó un mensaje, ya habíamos sacado los números nosotros, lo que no sabíamos era si la mesa chica le correspondía a los que habían sacado la mayoría, y es así, le corresponde la mesa chica, pero nosotros metemos entre 6 y 7 vocales titulares en la mesa. Lo que... Y esto lo voy a decir porque es una locura lo que pasó. Bueno, cuando empezó todo esto hace un año y medio, en mi charla con Santiago, le dije, Santiago, tiene que volver, Miguel, Adelina, Daniel, no sé a otros más que le nombré, bueno, todos esos que le nombré, no por la puerta, quizás por la ventana, porque nos dejaron, vuelven al comité. Vos fijate cómo el círculo se cerró, vuelven al comité. Así que por suerte el comité vuelve a tener debate político, por suerte, y esperamos, vamos a hacer todo lo posible, el radicalismo va a crecer y mucho. Vamos, mira, yo te voy a hacer bien claro, me gusta dejar bien claro las cosas. Entonces, acá se dijo que vos habías dicho que la conducción actual, la conducción que estaba, eran unos mafiosos. ¿Fue así? No, nunca. No, es un término. Te llamaste a una vieja militante, a una dama de la vieja militancia, y le dijiste que los actuales eran unos mafiosos. No, no, no. Bueno, esto forma parte de todo lo que vivimos. Entonces, vos me entrevistaste un par de veces, y Miguel es testigo. Ellos dijeron un montón de cosas mías, un montón de cosas. Uno de los términos fue ese. Se metieron con mi cuñado, con mi señora, con mi hermana, en parte. Y yo jamás respondí a ningún agravio. Porque, y se lo dije al Colo ayer cuando lo llamé por teléfono, le dije, yo no voy a personalizar esta cuestión porque no es una cuestión de personas, sino de modos de ver la política. Pero no hay personas, yo los adoro a todos. No tengo problemas personales, ni con el Colo, ni con Osvaldo, ni con María, ni con nadie. Pero sí les dije, no quiero ser responsable del fracaso. Y yo veo en una sociedad que tiene el 50% o 60% de los chicos por debajo de la línea de la pobreza, que los partidos políticos somos parte del fracaso del modelo. Entonces, por lo menos quiero mirar a mis hijos de frente y decirles, por lo menos lo intenté. Claro, exactamente, por lo menos lo intentaste. Entonces, no, no, jamás. No es una palabra que yo uso aparte de mafioso, porque no... Mirá. ¿Y le quisiste pegar por la espalda a David Klapper? No. Jamás le pegaría por la espalda. Primero no me peleé nunca en mi vida. Nunca, ¿eh? Nunca tiré una trompada en mi vida. Tengo 53 años. Al contrario, soy una persona... El tema es... El tema es más complejo. Yo lo que digo es... Cuando quieren minimizar los actos diciendo, bueno, son pecados de juventud, y cuando esa juventud ya tiene, no sé qué edad de materna, 27, 26, o sea, eternos jóvenes... Bueno, bueno, para, 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 para... Para mi señora, para mi señora, el nene, el nene es nene todavía, y tiene 28 años, ¿viste? Entonces, eh... Entonces, eh... Pero se me hace que tu hijo debe ser ya responsable de sus actos. Creo que, creo que tienen que ser responsables a esa altura de la vida, tienen que ser responsables de sus propios actos. Si no, si no lo es, cometiste un error en su, en su formación. Totalmente de acuerdo con el pensamiento con vos. Entonces, lo que digo es, si vos adentro de, 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 de la escuela estás hablando de, estás hablando de trabajar todos juntos, no festejando, ese es otro término, que no se dio el domingo. Pero sí hablando de, de que tenemos que trabajar todos juntos, de que fue un acto ejemplar, que no hubo ningún tipo de incidente. Pero aparte, nosotros no, no nos gustan los incidentes. Y salís de la escuela, después de estar de las 8 de la mañana trabajando para mejorar el partido, y te encontrás con este chico que hace un año y medio me viene agrediendo de manera totalmente gratuita, porque no, 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 no entiendo todavía por qué se la, se la agarró conmigo o si, eh, gritando que los que nos fuimos con pose somos traidores, no entendió por dónde va la democracia, no entendió lo grave que está viviendo de la situación del país, y no entendió lo que la gente espera de los políticos. Si él se llama dirigente político, tienen que entender que su responsabilidad es mucho mayor que la de, de la de un ciudadano común. Es, es complejo, es un comportamiento, yo se lo dije a Pancho, eh, vamos a, como dijo Alex, un hecho menor, vamos por hoy, por hoy, vamos a minimizarlo. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, yo lo hablé con, hace un ratito hablé con David, hace un ratito hablé con David al aire, y le dije lo mismo, eh, para mí, eh, yo creo que en esta democracia todos tenemos que cumplir un rol, y si bien adentro se estaba hablando y se estaba pidiendo, inclusive se estaba pidiendo disculpas, por así decirlo, como lo hacía Santiago, hacia Daniel, y está en el video que está, está todo grabado, entonces, salir afuera y escuchar eso, creo que es un poco desagradable. Mira, yo le decía a Pancho ayer, le digo, si yo ahora salgo a la calle y grito hay que matar a todos los bosteros, como hincha de River que soy, es un acto de irresponsabilidad mía, y, y tengo sanciones por eso. Si este chico grita, eh, te grita la palabra traidor, y lo grita así, y arenga a la gente a que lo grite, en modo barra brava con un bombo, y que ciertos dirigentes se prendan en eso, porque Pancho me lo reconoció también, le digo, Pancho, bueno. Ah, está bien, está bien, pero Pancho se puede prender dos minutos y quedó ahí. Exactamente, y entiende, y entiende, y se lo dije, le digo, Pancho, con vos puedo hablar de política y entender por dónde va la cosa, y te respeto, es un acto muy responsable, entonces, por eso te digo, por hoy, es un acto menor. Bueno, por hoy, listo, acto menor. Ahora, es un acto menor la presencia. Es un acto menor, y yo te redoblo todavía la apuesta, porque es una falta de ética y una falta de respeto hacia los 250 afiliados radicales que nos fueron acompañados ese domingo, porque no somos nosotros nada más los dirigentes que estamos con posse. Hay 250 afiliados radicales que optaron para que el partido realmente tenga otro protagonismo, tenga otra apertura y realmente tenga otro debate. Encontraron en los dirigentes que estamos en la lista 114, la voz que ellos estaban esperando. Así que no es para minimizarlo. Desde mi punto de vista, yo todavía diría, es una agresión hacia todos aquellos afiliados que fueron a acompañarnos el día domingo. Bueno, ¿y cómo continuamos ahora? Listo, se acabó. ¿Cómo continuamos ahora? Sí, ¿cómo continuamos ahora? Nos sentamos en la mesa y piña va, piña viene, pum, pa, pim, pum, pa. No, 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 al contrario. El Ateneo, el Ateneo acá, Gustavo Cuello, llegó para quedarse y llegó para recibir a toda la gente que no se siente identificada con el oficialismo. De hecho, hay gente que el mismo día de la elección nos ha dicho, ¿puedo traer a mi hija a afiliarse ahora y que venga a votar? Pero, a ver Raúl, no fue uno, porque uno es un caso particular. Fueron cuatro o cinco, los tenemos anotados para ir a visitarlos ahora en la semana y para afiliarse, porque encontraron en nosotros la voz que ellos esperaban. Bueno, perfecto. Estas personas son hijos, hermanos, parientes de... De afiliados radicales. Perdón, de radicales. De radichetas. La digo en broma, por favor, entíganme. Ah, sí. Ellos pueden ir a plantear el debate. Ahora, ¿yo puedo ir a plantear el debate ahí al comité? Me encantaría que vengas. ¿Cómo, cómo dijo? Que me encantaría que vengas. Ah, sí. Me encantaría que vengas. A ver, yo recién me estaba viendo, yo no lo entiendo todavía muy bien por qué, pero la Argentina está muy adormecida en el tema de debate político. Yo le echo la culpa a la década del 90 siempre porque la década del 90 vació de política y es como que frivolizó la política. Yo te lo decía el domingo, el día de la elección, y se lo decía a otros chicos de la prensa. ¿Los medios nos tienen que ayudar? Yo le decía, en un deseo, ¿no? Todas las mañanas, los que tengan un programa de radio, que inviten a la gente a participar en los distintos espacios políticos, que son muchos, hay que enriquecer los espacios. Tenemos que tener mejores políticos para tener mejores políticas públicas. Cuando vos tenés una base de mil jugadores es más fácil de sacar un equipo bueno. Cuando tenés diez jugadores juega hasta el utilero porque no tenés forma de formarlo. Entonces, lo que está pasando en la política a nivel nacional y mucho más en la local, es que como la gente no se quiere involucrar, los que terminan ocupando los espacios son personas que no están capacitadas. Esto viene sucediendo hace un montón, no es nuevo. Cuando vos vas a un asado que te debe pasar, los insultos hacia los políticos son un montón. Cuando le decís, bueno, dale, venite. La gente es muy reacia porque pasa lo que pasa, como empezamos la charla. La gente te ensucia, escuchás cosas de tu familia que no querés escuchar. Ahora, tenemos que romper esa lógica porque eso, ese mensaje antipolítica, viene también por parte de la política porque es lo que nosotros venimos hablando en el radicalismo. Cuanto menos, mejor para unos pocos. Entonces, si vos abrís el debate, viene Raúl y dice, che, yo tengo esta idea. Y vos decís, che, qué bueno Raúl, querés ser candidato a nuestro espacio, pero yo no soy afiliado. Querés ser candidato a nuestro espacio. Porque nosotros no queremos radicales que hayan hecho el primario, el secundario, la universidad, en el partido, que no se hayan ido nunca, que tengan la sangre roja, que tengan una boina. Eso terminó. No, a ver, pensar así, con ese maniqueísmo político, de que si sos radical, sos bueno, y si no sos radical, no sos bueno, es nefasto, pero es nefasto para el partido. Entonces, terminamos haciendo un partido, como venimos diciendo, de cinco, donde esos cinco debaten cómo se reparten el queso. Bueno, eso tiene que terminar. Bueno, eso pasó ayer. ¿En domingo? No, y pasó ayer. Ah, en el lunes. En el partido justicialista. Sí, bueno. Bueno, pero a eso... El partido justicialista también merece su buen debate interno, sus buenas elecciones internas, porque no podés digitar a dedo al presidente. Es una locura, y es una locura que el justicialista... Acepte eso. Acepte eso. O sea, entonces digo, por eso te decía que es como que se vació de debate la política, la gente está como adormecida y está esperando soluciones mágicas. A ver, chicos, ustedes que son... Ahora, fíjate que en el letargo este que estamos nosotros ahora, en Córdoba, las elecciones todavía no se definieron. Acá en la provincia de Buenos Aires, las elecciones todavía no se definieron. Y estamos desde el domingo, que tienen que escrutar los votos, contarlos y demás. Entonces, sí están, que todavía no se definieron, y venía todo tan bien como estaban hasta ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay un 50% de los integrantes del padrón que no estaban de acuerdo. O era justamente este letargo el que nos tenían acostumbrados, de que no había elecciones y entonces no dejaban opinar a la gente. Claro, por eso te digo... Nosotros logramos un 43%, que no es poco. No, no es poco. Por ser una agrupación, un grupo de personas que nos juntamos hace 6 meses, y venimos trabajando dentro de este nuevo proyecto radical. Y como decía Hernán, que Hernán me llamaba el de la posta, nosotros somos lo más, dentro de la política, por suerte somos lo más antipolítica de cassette que existe. Yo le decía a Hernán el domingo en la escuela, que él me había llamado por si teníamos un billete para hacer una publicidad. Le digo, no tenemos un mango. Perdón, y a mí me dijeron que iban a hacer publicidad todo el año ahora. De acá, de acá, un año de publicidad y me vienen... Ayer estábamos juntando la plata para el alquiler de acá atrás, que pagamos 8 mil pesos por mes, y estábamos, bueno, Miguel puso 2 mil, yo te voy a poner dos mitos, ya le los puse. El otro puso 500. Contamos mis series. Pero ¿sabes qué? No, pero te voy a contar algo como una de las personas que forma parte de nuestro espacio, que es Rita. No sé qué número estaba en nuestra lista de vocal. Atiende hace muchos años dos merenderos, uno del barrio Pico Rojo y otro del barrio Vistalinda. Tiene un placar en su casa con ropa que le da a la gente, y ahora está juntando de su bolsillo para comprar huevo de Pascua para el día de Pascua. Para los chicos. Justamente nosotros queremos sortear el día viernes acá un huevo de Pascua, pero no sabemos dónde sacar un huevo de Pascua. Vas a tener que hacer una cuenta. El kilo de chocolate se fue un poquito arriba. No, así explota. Lo que digo es esto. Nosotros tenemos dentro de nuestro grupo de trabajo, no tenemos plata, pero tenemos gente que pone plata en su bolsillo para ayudar a los demás. No pone plata en la política. Pone plata en su bolsillo. Y lo vamos a seguir haciendo, porque le decía ayer a Rita, me estuve con Rita, le decía a Miguel ayer, estuve con Rita en casa, y vamos a seguir trabajando en los comedores que ella atiende, y le vamos a dar una mano, y vamos a hacer que eso crezca. Lo que digo es, somos un grupo político de laburo, de bolsillo flaco, pero con muchas ganas de cambiar la realidad. Bueno, ahora vienen los debates intensos, en cuanto a las elecciones, en cuanto al armado político, en cuanto a la dirigencia, en cuanto a los debates. ¿Cómo lo manejamos eso? Mirá, aunque te parezca mentira, ya ayer a la tarde, se acercó gente al Ateneo, no, porque yo, gente, dirigentes peronistas. Dirigentes peronistas. Peronistas. Sí, sí, sí. Se han acercado ayer a la tarde, porque vieron que nosotros realmente teníamos una forma de trabajo muy abierta, muy horizontal, y es justamente lo que ellos pretendían. Charlar, conversar, acordar ideas, acordar proyectos, para empezar a trabajar a futuro. Pero para ser a futuro por General Rodríguez. Y esto, sin banderías políticas. Y eso es lo lindo, que entendieron el mensaje. Pero pará, pará, que lo bueno es que vos estuviste en la puerta del colegio el domingo. ¿Eh? Creo que sí, creo que estuve. ¿Estuviste en la puerta del colegio? Creo que estuve a la mañana, al mediodía, a la tarde. en el cierre. Sí, estuve. Yo festejo también que del lado de Santiago también sean abiertos, y hayan abierto el espacio a dirigentes de otras fuerzas. Porque yo vi dirigentes y concejales de otras fuerzas festejando. Sí, el señor Omar Policabalero. Entonces, bueno, bienvenido que... Y estuvo también, y estuvo también en el Ateneo. El Ateneo es el... Sí. En Trueba. Sí. Por eso te digo, me alegro que ellos hayan peronizado el espacio también, porque nos decían que nosotros habíamos peronizado el espacio. Sí. Y habíamos metido el peronismo en la interna. Y ese día, en la apertura de lo que era la presentación de lista, estuvo sentado en primera fila Fabián Polverini, que nosotros también lo invitamos y no pudo venir. ¿Viste que logramos algo? Logramos abrir el radicalismo a otras fuerzas. ¡Qué loco! Y nosotros peronizamos nada más. ¡Qué bueno! Bueno, me alegro porque el mensaje llegó. Llegó. Bueno, yo lo que me alegro es que hayan venido, que sigan con estas ganas. Para mí fue una muy buena elección. Para mí fue una buena elección haber llevado el 43%, sacado el 43%, sacado el 43%, es muy importante. La cantidad de votantes esperaban aproximadamente 300 votantes, llegaron casi a 600, 550, 600 votantes. 578, exacto. Bueno, me gusta también el nivel de participación. A mí no. Tiene, bueno, pará, ¿cuánto hace, cuánto hace, lo hablábamos con la Osa Gómez, ¿cuánto hace que no había elecciones, que no había elecciones de autoridades partidarias? Vamos a hacer, vamos a hacer, exacto, también me pegaron porque le reen el número. Dicen 10 años, para mí es un poco más. 16 años, lo hablábamos con la Osa Gómez y Francisco Pérez, estábamos los cuatro, por eso, abajo del aro de basque. De basque. ¿Eh? Nos dijeron de que nosotros no sabíamos de la historia del partido, de que hacía 10 años nada más que no había elecciones. Pero si ya hace un montón. Hace un montón. 10 años es un montón. 16 es mucho. Bueno, ahora, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo seguimos ahora? A ver, ahora nos sentamos en una mesa, listo. ¿Vos ahí, vos ahí? ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Eh? Vos ahí y vos ahí. Claro, no, no, estamos sentados en distintos lugares. Ah, bien. ¿No nos vamos a sentar algunos al lado del otro? No, no se puede. Tenemos que mantener la distancia. No se puede que mantener la distancia. Bueno, vos me dejás seguir canalizando este año y medio de haberme callado la boca. Pero, señor, nada de gratis, con el paquete de fideos que me trajo es suficiente. Bueno, yo le decía ayer al grupo que, nosotros empezamos a ganar el 11 de septiembre del año pasado cuando llegamos a presentar la lista. Y si vamos a hablar de ganar y perder, que es lo que hubo un ganador el domingo y un perdedor que fue nuestra lista, el grupo de Santiago empezó a perder el 11 de septiembre del año pasado. porque esto que nosotros estamos poniendo a debate es un acuerdo político que lleva más de 10 años y que le hizo mucho daño al partido. No tengo ningún problema en decirlo en un micrófono porque se lo dije a la OSA y se lo dije a Santiago y se lo dijo a todo el mundo. Vos vaciar de política un espacio político es nefasto. nefasto. Bueno, yo coincido, yo coincido con vos, yo coincido con vos, porque para mí en este momento de repente desde el lado justicialista, el Consejo del Partido debería estar debatiendo temáticas para presentar proyectos, que era lo que se hacía anteriormente. Se hizo durante muchos años en la antigüedad que el Consejo del Partido era el que presentaba proyectos más de una vez al oficialismo. Y el Consejo del Partido es justicialista. ¿Cuánto hace que no presenta un proyecto al legislativo? ¿Cuánto hace que no presenta un proyecto al Consejo del Liberante? Con esto te digo que me van a salir a pegar con los tapones de punta, no me importa porque es el pensamiento. Pero pará, pará, pará. Ojalá te peguen. Si no te pegan es porque la gente está más dormida de lo que uno piensa. Ojalá te peguen y va, pará, y vamos todos a decirlo. Yo por eso te lo decía, el Partido Justicialista que había gobernado los últimos años, salvo un par de accidentes, es muy responsable de lo que pasa hoy en la sociedad. Entonces, se debe un... Pero no pueden hacerse los sonsos los afiliados justicialistas, como no se pueden hacer los sonsos los afiliados radicales. Por eso yo, el número, por más que vos me digas, wow, 500 personas, en un padrón de 5.000 personas, que 500 personas vengan a votar, habla de que la mayoría de la gente está esperando soluciones mágicas de la política. Y no existe ni Papá Noel, ni los Reyes Magos, no existe nada. Ahora me lo venía a decir, wow. Bueno, si hay chicos escuchando... Te voy a corregir porque te van a retar. No. En el padrón afiliados hay 4.400. Bueno. ¿Cuántos? 4.400. 4.400. Lo que digo es, necesitamos, y lo dije amigos míos, necesitamos que ahora vengan al partido y me dicen, bispe, yo no me puedo hacer más la sangre. Vení con una idea porque, ¿sabes qué? Yo no voy a defender tus intereses. Los vas a defender vos. Y eso es lo que te digo vos también, Raúl. Nadie va a defender tus intereses en el Consejo Justicialista o en tu partido. Los vas a tener que defender vos. Involucrate vos y defenderlo vos mismo. Es que no hay otro porque nadie va a pensar por vos. No, no, soy consciente, soy consciente. Entonces necesitamos que las radios, la tele, empiece a mandar mensajes para que los jóvenes se involucren en la política porque lo contrario a eso lo vivimos en la década del 70. Y se ve que muchos, en su enano fascista que tiene adentro, de alguna manera, no sé si fantasean, pero es como que están cómodos. Es una locura. Señor Javier Costalonga, señor Vileiro, para mí ha sido un placer tenerlos acá. ¿Ya no tenemos que ir? No, por favor. Ah, bueno, no. No, no se tienen que ir, pero para mí es un placer tenerlos acá y poder charlar y debatir. Tienen los micrófonos abiertos, Miguel. Ustedes lo saben muy bien. Gachi lo sabe muy bien. Si hay algo que... Mirá, yo soy justicialista y estoy hablando con radichas, estoy hablando con radicales, estoy hablando con todos, porque la democracia se construye entre todos. No es con los que te gustan a vos. Entre todos. Entre todos. Entre todos. Porque hoy el 43% de la sociedad en general piensa distinto a quienes gobiernan. Claro. Entonces es entre todos. Y quienes gobiernan, gobiernan para todos, no solamente para un sector. Ese es el tema. A ver, la inseguridad la padecemos todos, la falta de clase la padecemos todos, no solamente un sector. El aumento de precios, yo lo padezco a diario, que hago una lista por semana de lo que nosotros fabricamos. O sea, lo padecemos todos. Por eso, vuelvo a lo mismo, que es muy... muy maniquea esta forma que tienen muchos de ver la política entre o sos de allá o sos de allá. Hoy no va. Hoy somos todos porque... Yo digo, es como que... Estamos todos en el Titanic. Algunos creen que están en un camarote jugando a las cartas todavía y que se van a salvar. También se van a ahogar. Ay, Dios. Pero por eso mismo nosotros hemos iniciado este proceso. ¡Cómo me gusta la voz que tiene este tipo! ¡Por Dios! ¡Qué voz que tiene! ¡Tiene una voz! Un nuevo... Un nuevo espacio en donde la gente puede acercarse, puede aportar, puede debatir, puede charlar como lo empezamos a hacer ayer, como lo empezamos a hacer en todo este tiempo. Entonces, justamente, eso es lo que nosotros apuntamos. Lo que, en su momento, nosotros queríamos hacer y no nos escucharon, nos cerraron las puertas, nos querían acallar las voces también. Bueno, hicimos un nuevo espacio en donde se pueda hacer. Y sacamos al radicalismo del letargo. Sacamos al radicalismo del letargo. Lo desempolvamos, le dimos nueva vida y la gente se identificó mucho con nosotros y también ganaron ellos las elecciones. Pero yo creo que ha ganado el radicalismo de que ahora en adelante es como decir, lo hemos vuelto a poner de pie. Y digo, hemos vuelto, porque desde el espacio nuestro es donde se creó y se gestó esta interna radical. Porque si no, hubiéramos seguido en el letargo, acumulando polvo y seguían decidiendo las cosas entre tres personas, entre cuatro paredes. Y así nosotros lo hemos sacado del letargo. Y cuando discute de política el radicalismo se beneficia la democracia. Tal cual. Es así de simple. Y si el justicialismo discutiera... La democracia se enriquece en cada acto eleccionario. Sea de quien sea, así se enriquece la democracia que reconquistamos en el año 83. ¿Entendés? Con mucho dolor de muchos de nuestros amigos. Con mucho dolor nuestro. Claro. Pero muchos después se llenan la boca hablando de eso y cuando tienen que demostrarlo con actos meten un dedo y te dicen el presidente es fulano. Y vos decís pero eso no, no, no es. De democracia no tiene nada. Pero después nos llenamos la boca hablando de democracia, de derechos humanos, de desaparecidos y esto y lo otro. Y el comportamiento termina siendo fascista. Entonces, lo que nosotros estamos combatiendo es el fascismo que hay en todos los órdenes de la vida. Porque, por eso vuelvo, todos se llenan la boca hablando de Alfonsín, todos se llenan la boca hablando de los, de las banderas del justicialismo, del... Bien, son enunciados hermosos pero vacíos de contenido. No, y además... Hoy son vacíos de contenido. A ver, ustedes tendrían que pararse hoy y decir no hablen más y traten de demostrarlo con hechos. Porque hablar hablamos todos, lindo. ¡Gracias!